Tú y yo Siempre sin problema Ninguna pareja Ha logrado ser tan perfecta Tú y yo Un solo camino Amantes y amigos Todo el mundo creen que somos Pero no conocen Lo que estoy pasando Pasando contigo No sé si será mi imaginación Ay amor Pero yo siento celo en mi corazón Ay amor Dime que voy a hacer contigo Ay amor Dime que voy a hacer contigo Tengo celos del amanecer Y del agua que vas a beber Cuando duermes y morrugas Otro nombre de mujer Ay amor Dime que voy a hacer contigo Ay amor Dime que voy a hacer contigo Qué locura es vivir así Entre el miedo y la felicidad No conozco otra forma Tú y yo Siempre sin problema Siempre sin problema Ninguna pareja Ha logrado ser tan perfecta Tú y yo Un solo camino Amantes y amigos Todo el mundo creen Todo el mundo creen que somos Pero no conocen Lo que estoy pasando Pasando contigo No sé si será mi imaginación Ay amor Pero yo siento celo en mi corazón Ay amor Dime que voy a hacer contigo Ay amor Dime que voy a hacer contigo Tengo celos del amanecer Y del agua que vas a beber Cuando duermes y morrugas Otro nombre de mujer Ay amor Dime que voy a hacer contigo Ay amor Dime que voy a hacer contigo Qué locura es vivir así Entre el miedo y la felicidad No conozco otra forma Nada más Ay amor Dime que voy a hacer contigo Ay amor Dime que voy a hacer contigo Tengo celos del amanecer Y del agua que vas a beber Y del agua que vas a beber Cuando duermes y morrugas Otro nombre de mujer Otro nombre de mujer Ay amor Dime que voy a hacer contigo Ay amor Dime que voy a hacer contigo Qué locura es vivir así Entre el miedo y la felicidad Dime que voy a hacer contigo Dime que voy a hacer contigo Gracias por ver el video.